Ayer en vivo, en esta edición, escuchamos la palabra del Intendente Héctor Gai y la palabra del Intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua. Ambos refiriéndose a la problemática por la expansión de contagios en los molinos que están en construcción en Mayor Buratovich. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿hay un delito ahí? Los dos presentaron denuncias, pero ahora la justicia deberá determinar si efectivamente existió un delito y si existió quién es el responsable. Bueno, fuimos a consultarlo al fiscal federal que encara esta investigación. La denuncia penal corre en la justicia federal porque si hay delito, sería un delito federal estar esparciendo un virus peligroso para toda la comunidad. De todas maneras, por el momento para el fiscal no habría delito. Nosotros acá tenemos que determinar si alguna persona a sabienda de su enfermedad contagió a otro, si alguna persona obró negligentemente, no guardó el deber de cuidado que la circunstancia exigía y contagió a otro. O bien, si alguna persona violó una cuarentena impuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Poder Provincial, Municipal, estaríamos en 202, 203 y 205 del Código Penal. Ese es el objetivo de la fiscalía. Lo que yo veo acá no es una situación de alarma. Es decir, esto es una situación que estaría controlada por la autoridad sanitaria del municipio. Es decir, no es que anda gente circulando con coronavirus por Bahía Blanca. Esto por un lado. Y por el otro lado, un comentario más realista, y es que nosotros tenemos que estar preparados a que este tipo de cosas ocurran. Algunas se podrán evitar tomando recaudos y otras van a ocurrir. Es decir, y no todo eso es o genera una causa penal.